Y hablamos de lo que pasa con el huracán María y sus posibles afectaciones con Omar Franco, director del IDEAM, quien nos atiende a esta hora. Doctor Franco, buenas noches. Hola, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Un saludo muy especial. Doctor Franco, bueno, teníamos entre el domingo en la noche y en este lunes en la mañana que María estaba en categoría 1 y pasó a categoría 3. No se ha acabado este lunes y ya alcanzó el máximo nivel de categoría de los huracanes. ¿Es normal que se fortalezcan tan rápido? Sí, es de acuerdo a la temporada. Estamos teniendo una temporada muy fuerte y es normal que esto suceda. Estamos teniendo velocidades de los vientos aproximadamente de 260 kilómetros por hora. Tiene una cercanía a Dominica, a Martínica de casi 35 kilómetros, a Dominica un poco más de 55 kilómetros y su desplazamiento tiene una velocidad de 15 kilómetros por hora, muy lento, y eso ha permitido, por supuesto, que se haya fortalecido rápidamente. Entonces, su desplazamiento va hacia el norte, noroeste, y pues tiene una incidencia indirecta en Colombia, particularmente con la activación de las precipitaciones en la zona centro y norte del país. Para el próximo martes, miércoles, estimamos que tengamos una incidencia mucho más clara en la definición de las precipitaciones para estos días en Colombia. Doctor Franco, decíamos nosotros en nuestro informe que el martes tocará el huracán María a las Islas Vírgenes y también a Puerto Rico. Desde ya se podría intuir cuál es la ruta que va a seguir este huracán o no hay que esperar a que toque tierra y todavía es muy pronto para predecirlo. En la medida que vaya tocando tierra o vaya teniendo algún impacto, este nos va mostrando su dirección. Por eso es muy prematuro, inclusive, señalar, como esta mañana lo contábamos al país, si inclusive puede llegar a la Florida o entrar hacia el oeste de ese estado. Es muy temprano. Lo que sí hay que hacer es hacerle un seguimiento a su evolución, a su fortaleza y, por supuesto, al impacto que se estaba teniendo con el Centro Nacional de Huracanes. Estamos coordinados todos los países del Caribe de tal manera que recibimos periódicos, reportes y definitivamente a estos fenómenos hay que hacerles monitoreo, seguimiento 24 horas y estar a la alerta máxima como lo están en estas islas del Caribe con los impactos que puedan llegar a tener. Siempre, doctor Omar Franco, pues sabemos que en esta época del año es temporada de huracanes, es normal que esto suceda, pero con la periodicidad, con la fuerza que los estamos viendo ahora y además como que siguiendo la misma ruta de la anterior, ¿esto es normal o podríamos decir que hay algo aquí también de efecto del cambio climático? A ver, la temporada regular de huracanes va del mes de junio al 30 de noviembre. Esta época del año, septiembre y entrando octubre, es el pico más alto en la presencia de los mismos. Su comportamiento y su tránsito se hace mucho más evidente para esta época y por supuesto la aparición de estos fenómenos pues dan cuenta necesariamente fenómenos como temperatura, velocidad de los vientos y en el Caribe pues la temperatura, hoy tenemos una temperatura más cálida que permite de alguna manera que estos fenómenos para esta época asciendan hacia el norte, pero la frecuencia de esto es normal, hemos tenido épocas en donde tenemos, la semana anterior teníamos tres sistemas ciclónicos en el Caribe y en otros años hemos tenido la misma condición. Fíjese que el pronóstico que se había dado desde el Centro Nacional de Huracanes con todos los países socios de este centro, pues se habían determinado que inclusive para este año íbamos a estar por encima de los ciclones tropicales típicos para un año normal. Entonces, por ahora se están cumpliendo las predicciones y sin embargo pues todavía nos hace falta por lo menos un mes y medio más que tenemos que seguir atentos a la evolución y el comportamiento de estos fenómenos. Aducirlo necesariamente al cambio climático todavía es muy prematuro, obviamente obedecemos a una condición de cambio de temperatura de la atmósfera que hay que seguir estudiando, que hay que seguir valorando, pero desde luego lo que sí señalan los expertos es que estos fenómenos van a ser más recurrentes, más frecuentes, de mayor intensidad, inclusive de mayor duración. Hay una cantidad de análisis que todavía tenemos que revisar, pero desde luego todas las variables son reconocidas actualmente. Ya nos decía usted, doctor Marfranco, que el paso de este huracán va a tener efectos sobre el clima del país, pero ¿qué tan fuertes, qué tan intensas van a ser esas lluvias que se van a presentar? Bueno, tenemos previsto que para todo lo que es el centro del país, el centro y básicamente norte del país es donde podemos tener precipitaciones de variedad de intensidad, todo lo que tienen los departamentos costeros, hacer un llamado muy importante a todas las unidades de gestión de riesgo municipal, particularmente todo el departamento de Magdalena, Aguajira, el Cesar, porque podemos tener una precipitación intensa sobre los ríos que bajan de la Sierra Neva a Santa Marta, comprometiendo algunos lugares. Y por supuesto ya ha venido consiguiendo esta temporada con el inicio de la temporada regular de lluvias del segundo semestre. Estos dos componentes hacen que las precipitaciones puedan ser fuertes, intensas en estos lugares, particularmente en la región Caribe, como lo han mencionado. Luego la necesidad de estar atentos al nivel de los ríos y por supuesto todo lo que tienen con la posibilidad de algunos deslizamientos que podamos tener sobre esta región del país, norte, la región andina, departamentos como norte de Santander, Santander, todas estas regiones podemos tener algunas precipitaciones bastante fuertes que nos puedan comprometer de alguna manera algunos lugares específicos y recorrentes que siempre presentan deslizamientos. Entonces en el país también hay que tomar medidas de precaución. Doctor Omar Franco, no me gustaría despedirlo sin preguntarle antes por algo de lo que hablan ustedes los expertos cada vez que se explica qué es lo que está pasando con estos huracanes. Se refieren al ojo del huracán. ¿Qué podemos decir del ojo del huracán María en este momento? ¿Dónde está focalizado, si esa es la palabra? ¿Y qué pasa cuando ese ojo del huracán, justamente cuando pasa por alguna de las zonas que afecta, llega como al centro de los países? ¿Eso es devastador, verdad? Lo que es devastador básicamente es la fuerza de los vientos que la rodean el ojo del huracán. En este momento tenemos una área de aproximadamente 16 kilómetros y recordar que el ojo del huracán Irma fue casi 60 kilómetros de radio. En estos sectores, pues potencialmente la afectación está asociada a la velocidad de los vientos que circundan este lugar y por supuesto 260 kilómetros por hora, más precipitaciones, más lluvias, es lo que realmente causa el daño que realmente se estima en estos lugares. Y por esa razón hay que hacerle seguimiento a todo el sistema, no solamente al ojo. El ojo pues obviamente es el lugar, el centro donde se arman estos vientos. Allí las condiciones son relativamente tranquilas, pero lo que causa el daño realmente son las bandas de velocidad que tienen los vientos y por supuesto el impacto. Imaginémonos solamente una ráfaga de viento a 260 kilómetros por hora pues en unas infraestructuras que están asociadas a construcciones muy caribeñas pues obviamente han causado como Irma un impacto severo en todas las islas del Caribe. Entonces María pues no va a ser la excepción y por eso es tan importante que todos los países hayan activado sus alertas máximas y que las comunidades tomen las decisiones y las precauciones necesarias para evitar más daños y potencialmente desaparecidos. Sin duda, pues absolutamente clara la explicación. Doctor Omar Franco, director de la IDEA, muchas gracias y buenas noches y gracias por haber estado con nosotros hablando acerca de estos fenómenos naturales que están causando tanto daño en nuestras islas y en zonas cercanas al país. Hasta luego y buenas noches para todos.